le da la mano suspira que suspiro de Carlsen que suspiro de Carlsen no se lo cree no me lo creo yo tampoco dice que no con la cabeza este estilo también si, si, si mira la felicidad, esa sonrisa si, se le nota, se le nota porque como les digo, esta partida para Magnus la diferencia entre tablas y ganar representan 5 puntos de rating ¡Gracias!